Dos agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos cuando realizaban un allanamiento en el municipio de Concepción Las Minas Chiquimula, luego de que un hombre desde el interior de la vivienda empezara a dispararles. Según la información recabada, los agentes de la sección de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC acudieron a realizar el allanamiento, pero cuando iniciaban a rodear la casa, un hombre empezó a dispararles hiriendo a los dos elementos. Uno de los agentes presentaba herida en el abdomen y el otro en la pierna derecha. Ambos fueron trasladados por bomberos voluntarios al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El incidente armado tuvo lugar en la comunidad Valle Dolores del municipio de Concepción Las Minas Chiquimula. Los agentes heridos fueron identificados como Hélder Cortés Hernández y Jorge Revolorio Corado, con imágenes de William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiquimula. Omar Vásquez.